Morradita de ojos claros Esta noche voy a verte Y aunque tus padres no quieran Yo voy a rifar mi suerte Vas a escuchar mis cantares A la luz de las estrellas Tu hermosura se confunde en medio de todas ellas Cuando ya canten los galleos Y estarás entre mis brazos Morradita de ojos claros Te ando contando Los pasos Ya me voy mi borradita Seguro vuelvo mañana Porque si yo tardo en verte No tienes consuelo Me voy mi borradita de ojos claros Gracias por ver el video.